¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te encontrarás al momento de empezar a escuchar el material? Como bien lo ha hecho esta banda con álbumes anteriores, pues el estilo se mantiene en este ferviente black metal oscuro, profano, directo, disonante, demoledor, muy metrallante al momento de presentarse ante tus oídos. Y aquí no es la excepción, desde el primer tema, desde el primer segundo, la banda ya te está inyectando lo que es el black metal que ellos manejan. Es muy curioso tener una banda de black metal alemana con integrantes que ya no usan Chorus Paint, ya simplemente proyectan su música y pueden sonar muy malvados, pueden sonar muy oscuros sin necesidad del famosísimo Chorus Paint. Aunque, bueno, siento que muchas bandas ya están dejando un poquito de lado el Chorus Paint, cosa que, pues bueno, no sé si sea benéfico o maléfico para lo que es la escena del black metal. Ustedes lo juzgarán, pero pues bueno, al final de cuentas lo que nos importa, pues yo creo que es la música y qué es lo que proyecta la banda en cuestión instrumental, musical, etcétera, etcétera. Pero bueno, Styria, sí, provoca esto, provoca esta oscuridad, esta disonancia musical, esta rabia del black metal la lleva a un nivel impresionante al momento de presentarse en este nuevo lanzamiento. Al menos para mí y a dirección mía, podría decirlo. Este material me ha gustado bastante, un poquito más que los anteriores. Creo que es un álbum, claramente es muy directo, te lo comento, desde el primer tema, desde el primer segundo, ya está toda esta rabia y oscuridad del black metal. Esto acompañado con algunos tramos por ahí muy melódicos, algunas escaleras rítmicas también muy interesantes, pero al final de cuentas es una metralla musical y es que la banda no para. En cada uno de los temas te está dando toda esta rabia, este sonido agridulce de lo que es el black metal y la verdad es bueno, sorprendente. Esto claramente gracias a estos músicos que son muy buenos en sus instrumentos, apreciamos dos guitarras sumamente disonantes. Una por un lado llevando la batuta rítmica con rips que son un poquito, o tienen algunas melodías un poquito ahí agrias, un poquito frías, desoladas, también muy rabiosas, con rips que son muy punzantes. Estos rips filosos del black metal lo tiene por supuesto el material, esto sin contar y sin desmeritar claramente toda la potencia y todo la velocidad del material, que también es mucha metralla a lo largo de los 52 minutos, pues bueno, está presente en todo momento. Las guitarras haciendo un papel formidable. Por la parte de la batería, la batería también juega un papel muy muy importante en este material, una batería muy sólida, que a lo mejor sí siento que se pierde un poquito por ahí en el material al momento de soltar el punch. Siento que las guitarras están un poquito arriba de la batería, siento que lucen un poquito más, pero al final de cuentas creo que se cumple esa misión y se cumple esa premisa de que el black metal sea potente, veloz, obscuro y lo cumplen con facilidad. La verdad, la batería también un muy buen instrumento. Por la parte del bajo, el bajo si no lo alcanzamos a escuchar definitivamente así a grandes rasgos, pero pues bueno, me imagino que tiene toda esta disonancia y también tiene este sonido punzante y está a este filo de lo que es las escalas o las líneas de bajo, muy ad hoc a lo que es el black metal. Y por la parte de la voz, el buen Tyran, mis respetos, es un muy buen vocalista, tiene un registro vocal clásico claramente del black metal, pero tiene un estallido vocal muy agrio, muy agudo al momento de soltar a veces los gritos, cosa que también es muy benéfico a lo que es el material y le da este semblante más perpetuo de lo que es el black metal que esta banda trabaja. Dicho todo esto, amigos míos, sin lugar a dudas estamos presenciando un muy buen disco de black metal al estilo alemán, un disco que la verdad pues yo creo que te va a convencer si eres parte de este gremio de bandas de black metal, tanto de la vieja escuela como de la nueva escuela, por qué no decirlo. Esta banda tiene creo que todo un poquito, un poquito de todo para poderte enamorar, para poder endulzar tu oído de alguna manera y puedas escuchar su música de alguna u otra manera. El material no es cansado, los ocho temas fluyen de una manera pues bueno impactante, con muy buen impacto musical, con muy buena disonancia, directo, con este sentido oscuro, profano del black metal que a muchos nos gusta, pues bueno el material lo tiene de pies a cabeza y pertenece claramente a estas bandas pues ya de la, podríamos decirlo, de la nueva oleada del black metal, con bandas como Sacrista, como Absolute, cosas de este estilo, pues bueno si te gustan este tipo de sonidos también a lo Dark Funeral, por qué no nombrarlo, pues esto puede ser mucho de tu interés. Y en este sentido, lo vuelvo a repetir, creo que esa es la palabra, el álbum es directo, muy muy directo, es un black metal sólido, es un black metal consistente, consistente, perdón, con mucha sustancia, con mucho, mucha parte fructífera instrumentalmente, todas las melodías, todos los ritmos, toda la disonancia, la velocidad, todos los patrones rítmicos que vas a encontrar dentro del trabajo, creo que van a ser de mucho de tu interés y pues bueno, black metal y punto, no hay más, es un trabajo muy muy bueno por parte de esta banda, a mí me entretuvo, creo que es un disco que sí, este se valora bastante por esos lados, y por la fluidez del mismo, pues bueno, creo que habla por sí solo también, así que pues bueno, recomendado esto que es Styria, con esto que es Portal, su nuevo material de estudio, directos desde Alemania, una banda que merece ser escuchada y por eso la recomendamos hoy aquí en el canal. Y bien amigos míos, es así como llegamos al final de este episodio, de esta nueva recomendación, reseña y opinión que tenemos el día de hoy para ti, acerca de esta muy buena agrupación. Styria ya la puedes escuchar en cualquier plataforma digital y más con este nuevo lanzamiento. Si te ha gustado este video, por favor, ayúdame en la parte de abajo, suscríbete, comparte, activa la campana de notificaciones, yo te dejo mis redes sociales en la parte de abajo por si gustas seguirme por allá y también de ser posible activa la campana de notificaciones aquí en YouTube para que no te pierdas ninguno de los videos que subamos constantemente aquí en el canal. Cuídense mucho, yo soy Eduardo y nos vemos en la próxima.